Hola a todos, ¿qué tal? Vamos a hacer una vez más una guía de estas así, baratitas y rápidas. Y en el caso de hoy os voy a traer el último primal que hemos visto, que es Ares. Primal de historia. Quien digáis que no lo habéis luchado contra él, lo habéis hecho en 5.0, pero esta vez tenemos la versión EXTREME. Entonces no acostumbro a tener imágenes y esas cosas, pero en este caso pues sí que os traigo también un par de imágenes para algunas de las mecánicas y demás, más que nada porque eran las que usamos nosotros para hacer el CLEAR, las ir explicando cuándo llegue el momento. Entonces vamos allá. La primera mecánica que va a hacer es muy sencilla y es básicamente tenéis que tener posiciones claras y cada uno pues están en sus posiciones. Hay gente que usa la misma posición que usaban en Eros Abbas, hay gente que usa la que ponen party finder una macro, etcétera. Pero solamente tener bien clara una posición y moverse luego de esa posición. Entonces vamos a verla en acción. Va a ser ANCIENT DOUBLE, que significa que el siguiente hechizo va a ser doble. Entonces hace SHADOW SPREED. Como veis vamos a tener que tener una posición todos, porque va a ser un área en el suelo, va a ser este área. Pero luego además si os fijáis van a quedar unas zonas como libres, unas zonas en las que no va a estar este área. Tenéis que después del área ir a la zona libre porque vuelve a repetir el área pero sin que lo veáis y va a ser además en la misma posición donde lo ha hecho. O sea, este mismo área lo va a repetir de nuevo en la misma posición. Por lo tanto es tan fácil como nos vamos a la zona libre. Veis porque repite el mismo área en la misma posición de antes. Esto es un tanque si te pilla una segunda vez no te mata, pero si es DPS si te mata. Vale, esta es una mecánica que estaba en el normal y es muy sencillo. Tienes que mirar hacia donde están mirando las agujas, te pones en el lado contrario y luego va a ser justo el revés. Por ejemplo si ahora están mirando hacia aquí, luego van a atacar aquí. Por lo tanto hay dos maneras de lidiar con ello. O bien cuando dispare aquí me voy a este lado, de aquí. O bien tan simple como me cambio a este otro lado. Yo uso este método porque me es más fácil y más rápido y tienes que caminar menos. Y siempre hago las mecánicas en plan vago, en plan como si fuera un Black Maze. Si están disparando en estos cuadrantes ahora va a disparar en los opuestos. Por lo tanto este área queda aquí y este área van a estar cubiertos. Tenemos la opción de ir desde aquí hasta aquí, que es un tramo muy corto, o ir desde aquí hasta aquí. Realmente no importa. Raven Oats Assault es un tankbuster, entonces va a poner un debuff mágico, por lo tanto no se va a poder sobrevivir con métodos normales el segundo ataque. Hace un ataque y luego hace un segundo. Hay dos maneras de lidiar con esto si eres tanque. Una de ellas es usar las invulnerabilidades, te tragas el tambastre con invulnerabilidad y no hay problema. Y otras hacerlo como lo hacemos nosotros, que bueno uno de ellos usa una mitigación, el otro provoca usa otra. Puedes provocar en la barra del casteo, porque mientras está casteando el primer ataque va a ser para el main tank y el segundo va a ser para los tanks. En este caso pues bueno lo repartimos porque queríamos usar los invulnerabilidades por si acaso luego. Pero realmente no hay ningún espacio donde te la pida, o sea que si quieres usar la invulnerabilidad aquí no hay problema. Atentos además que cuando hace el tankbuster tiene un área de efecto. No conviene que ni tú ni el tanque estés muy cerca porque si no os va a poner el debuff mágico y os va a matar. Y tampoco conviene que los dps estén cerca de los tanques porque si están muy cerca van a llevarse el tostonazo y os va a matar. Luego hace una mecánica que es arcane uterans. Arcane uterans son dos mecánicas distintas y es aleatorio cuál te va a tocar. Si te toca una, luego te toca la siguiente en el siguiente casteo que hace. Entonces vamos a ver cuál hizo primero aquí. Vale, estas son unos rayos que van a acudir en el medio. Hay dos maneras de saber cuál es la zona segura porque solamente hay una zona segura en esta mecánica. Una es mirar cuál es el lado que no tiene puerta y irte al lado opuesto, que en este caso sería aquí. Y otra es mirar cuál es la que está en el medio y a dónde apunta. Que además siempre la que está en el medio va a apuntar al lado que no tiene puerta. Entonces yo lo que hago es fijarme en la que está en el medio, aunque el boss siempre esté molestando. Pero también os podéis fijar en dónde no hay puerta. Y os vais al lado opuesto. Como está aquí el lado libre y además se está apuntando a este lado, pues nos vamos al opuesto porque es el único lado en el que no nos van a atacar. Luego para los que os guste optimizar. Vamos a darle para atrás un momento. A la que se va la barra de casteo esperáis un poco y ya podéis volver al boss. Aunque los rayos estén todavía en acción no os va a dar. Lo digo por si no queréis perder globals. Esperáis a que la barra termine y medio segundo más o menos. Porque si lo hacéis justo cuando termina la barra os va a dar el rayo. Broken Fight va a ser la misma mecánica que en normal. Y es que van a caer unos círculos en el suelo. Nosotros lo solemos hacer de la siguiente manera. Nos fijamos cuál es el círculo que cae primero. En este caso este va a caer primero. Y cuando este explote vamos a movernos a la zona donde ha caído. ¿Veis? Nos movemos a la zona donde ha caído. Luego va a caer uno en el medio. Esperaremos a que el del medio explote. Y cuando explote el del medio volvemos al medio. Y va a ser... La zona segura siempre va a estar entre yendo en el medio y yendo a donde cayó el primero. Volviendo, etc. Luego, cuando se explote el que cayó de aquí, volvemos. Esperamos a que explote el del medio y volvemos de nuevo al medio. Yo en este caso lo que suelo hacer es que me quedo hasta por aquí. Si tengo cuidado los que hay al lado y ya está. Y vuelvo a usar Arcane Euterans. Como vimos las puertas, ahora van a salir las bolas. Las bolas es muy fácil. Hay un montón de bolas alrededor y una en el medio. Entonces hay una zona que no tiene bola. Y el lado seguro para que no te pille la mecánica es aquí. En este patrón. Este patrón del suelo. Aquí no te va a hacer daño. O sea que os podéis quedar bastante cerca. Incluso también se puede arriesgar bastante con la barra de casteo. Bueno, ahí yo arriesgé mucho. Pero si os fijáis, a mí me pilló aquí. Aquí sí que te pillé, pero aquí no. Si esto de todas maneras le pasa a un tanque. Pues mira, es una stack. Y si no estás tanqueando tú, pues tampoco es la gran cosa. No es una mecánica que os mate, vaya. Luego vuelvo a hacer Saru Spirit. Recordad, tenéis que tener posiciones. Y irse a la zona segura. De todas maneras, si lo hacéis por Party Finder. Recordad que siempre os van a poner una serie de macros. Y os van a decir qué posición deberíais de tener en eso. Entonces es un trial que realmente no es tan fácil aprenderlo. Pero sí es fácil lucharlo. Entonces una vez sabes tu posición, ya está. No tienes que complicarte. Bad Fate en este caso lo ha hecho. Porque teníamos poco DPS. Pero normalmente esta mecánica es la misma de antes. Y no la suelo hacer si tienes DPS a full. Vale, ahora nos va a insultar. Que si Beatiful, que si Malformer, bla 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 bla. Y se va a transformar. Vamos a una mecánica que es un poquillo difícil de explicar. Así que voy a poner mucha cámara lenta y muchos espacios. Pero ahora nos va a tocar luchar contra un Ark que es Nabriales. Y Nabriales va a poner una serie de meteoritos y cosas raras. Van a aparecer cuatro sombras de él. Y van a aparecer estos meteoritos de aquí. Siempre va a aparecer uno en el sur. En este caso nosotros lo marcamos como C. Y uno en el norte. Y los tanques van a tener que rotar clockwise. O sea, en el sentido de las agujas del reloj. Para coger esos meteoritos. Hay quien lo hace con invulnerabilidad. Hay quien lo hace con mitigaciones. Lo importante es que los DPS no nos den a los tanques. Una invulnerabilidad mágica que hay. Porque si no te mata. Entonces para lidiar con esta fase. Van a poner unas especies de Tether. Unas especies de Link. A los DPS. Es importante que cuando sea el segundo meteorito. Os vayáis al sur. Si sois DPS. Os vayáis al sur para no pegarle a ningún DPS. Bueno, al sur. Las zonas seguras para que el DPS. Pegue este Link. Es en el sur y en el norte. Porque los tanques van a estar en el este y en el oeste. ¿Por qué lo digo? Porque claro. Van a aparecer dos meteoritos. Uno aquí. Y luego el tercero va a estar aquí. Y es en el tercero. Cuando normalmente este Link explota. Y pone un área. Una especie de cono enorme. Y ese cono enorme. Pone una vulnerabilidad mágica. Que si le da a los tanques. Los mata. Entonces lo ideal es que cuando tengáis el cono. Siendo DPS. Pues os distribuáis. Por ejemplo. Uno se pone en C. El otro se pone en B. Pero. Os pongáis en un sitio que no os dé. Que sea en el norte o en el sur. Dependiendo del DPS que seáis. Y que no le da a los tanques. Entonces los tanques lo que hacen es básicamente. Van a coger los meteoritos. Coges el primero. Luego el segundo. ¿Veis? El clockwise. Vamos en el sentido de las aguas del reloj. Y en el segundo es cuando. Van a explotar los links. Y como se han puesto los DPS en el sur. ¿Veis que ponen estas nubes? Si estas nubes me llegan a pillar. Estoy muerto. Por suerte. Pues les pone la vulnerabilidad mágica a ellos. Pero no les hace nada realmente. Porque ellos no van a sufrir daño. Y ahora me puedo ir tan tranquilamente al tercero y al cuarto. Mientras tanto en el otro lado. El otro tanque está haciendo lo mismo. Y bueno. Si sois paladin. Os va a convenir hacer esta fase en Rekiescat. Yo aquí uso Rekiescat. ¿Por qué? Porque podré seguir casteando. Sin perder tiempo del boss. Y podré seguir haciendo daño. Mientras coges los meteoritos. Es la forma más eficaz de hacer esto. Y bueno. Yo aquí incluso arriesgo siempre un poquito. Y me voy flipando antes de coger el meteorito. Pero bueno. Eso ya a cada cual. Y luego va a ser Quake 3. Vale. Esto va a ser muy sencillo. Va a poner dos stacks. En los que se tiene que juntar la peña. Y luego dos ataques. Cada uno en los tanques. En los que no se tiene que juntar nadie. Sino evitarlos. Entonces la posición es que hacemos cuatro. Por ejemplo. Si este es el boss aquí en el medio. Pongamos que este es el boss. Aquí va a estar un tanque. Aquí va a estar el otro tanque. Aquí va a estar un healer con el stack. Y aquí va a estar otro healer con el stack. Os distribuís como queráis. En grupos. Lo que sea. Dos DPS con cada healer. Para mitigar ese daño. Luego nos vamos a una fase. Que son dos adds. Que son Inge Yormo y la Jabrea. Y. Bueno. Tenéis que saber que. Uno de ellos es muy bueno con hielo. Como veis aquí tiene estas bolitas. De hielo. Y otro es muy bueno con fuego. Entonces nos va a poner un debuff. Y este debuff es importante. Porque. Va a determinar a quien le podemos pegar. Por ejemplo. Veis a mi me ha puesto fuego. Si me pone fuego. Le puedo pegar a. Aunque aquí veáis el invulnerable. Mientras lo castea. Va a salir invulnerable. Cuando pone fuego. Le puedes pegar al que tiene. El buff de hielo. Entonces en este caso. Y Geyom. Y la coges. Haces provoke. Lo que sea. Y. Si tienes. El de fuego. Perdón. El de hielo. Le tienes que pegar a la Jabrea. Entonces. Cada tanque. Coge uno. Y nos vamos un poco al norte. Voy a explicar. Por qué no vamos al norte. Con una imagen. Vamos a la área 51. Vale. ¿Por qué los tanques estamos en el norte? Resulta que van a haber cuatro arts en esta fase. Que van a poner una serie de links. Entonces. Siempre van a ser. Los mismos links. Por ejemplo. Aquí siempre va a ser uno con hielo. Aquí siempre va a ser uno con fuego. Aquí uno con fuego. Uno con hielo. Para que los DPS no se líen. Y ellos puedan seguir haciendo daño. Los tanques y los healers. Van a lidiar con esta mecánica. Entonces. El tanque que tiene el buff de fuego. Que le está pegando. A la que tiene hielo. Obviamente va a coger el link de hielo. Y el tanque que tiene el buff de hielo. Va a coger el link de fuego. Lo mismo pasa con los healers. Si un healer tiene el buff de hielo. Se va a quedar en esta zona. Y si uno tiene el buff de fuego. Se va a quedar en esta. ¿Por qué? Porque para coger estos links. A la que los links aparecen. Los cogemos. Y ya está. Evitamos que nos hagan daño. Y es eso. Es muy sencillo. Es tan fácil como que si. Por ejemplo. Eres healer. Y tienes el buff de hielo. Te vas aquí. Si tienes el de fuego. Te vas aquí. Y si el estanque. Es tan fácil como. Bueno. Si tienes el de hielo. Pues te vas al buff. Al buff. Digamos. Opuesto al elemento. Este por ejemplo. Es el de fuego. Y este es el de hielo. Si yo tengo el buff de fuego. Pues me voy. Y le pego el de hielo. Y cojo este rayo de aquí. De todas maneras. Vamos a verlo en acción. Una cosa. Cuando te ponen los buffs. Es después de flisa de esfera. Y es muy importante que tengáis en cuenta que el buff es aleatorio. No siempre te va a tocar el mismo. A mi me tocó fuego en este caso. Pero me puede haber tocado hielo. Están tranquila. Vente. ¿Veis? Van a aparecer los buffs. Además. Mientras están apareciendo los buffs. Puedes coger el link. Pero. Tienes que tener cuidado. Porque las sombras de Ige Jono. Y de la Jabrea. Están casteando blizzard 4. Esto es un tankbuster. Este tankbuster. Lo podéis mitigar de una forma. Un poco. Bueno. Con cualquier. Realmente. Si habéis usado en el meteorito. Como hicimos nosotros. Habéis usado Sentinel. Y Rampast. No lo vais a tener. Activo. Pero podéis usar Sheltron. Podéis usar The Black Knight. Cualquier mitigación. Así corta. Heart of Stone. Lo que sea. Cogemos el. ¿Veis? Cada uno coge su link. En el short. Mientras tanto. Están los healers. Cogiéndolo. Y nos va a pegar. Primero el daño de blizzard 4. Y luego el daño de explosión. De aquí. Conviene. Que como esto va a explotar. Y va a ser un área. Que los DPS. No estén cerca de los tanques. Os ponéis en el máximo rango. Para que nos pegue. Luego de vuelta. Vuelven a hacer blizzard esfera. ¿Qué pasa? Que nos va a cambiar el buff. Esto sí que es siempre. El primero es aleatorio. Y el segundo. Ya sabemos cuál va a ser. Porque siempre nos va a cambiar el buff. Al opuesto. Si yo tengo fuego. Me va a cambiar a hielo. Si tengo hielo. Me va a cambiar a fuego. Por lo tanto. Aquí siempre hay que hacer un tanque swap. Te vas al otro bicho. Y le haces provoke. Y el otro tanque hace lo mismo. Cambiamos de bicho. Lo mismo pasará con los healers. Y pasará con los DPS. Que se pueden ir cambiando. De lado. Vuelve a hacer fire 4. O blizzard 4. Tankbuster. Una cosa que tenéis que tener en cuenta. Cuando uno de ellos muere antes. Los buffs se van a ir. Los debuffs. Por lo tanto. Le podéis pegar de nuevo. Al que esté libre. Tengáis el buff que tuvierais. Le podéis pegar todos. Bueno. Universal manipulation. Necesito otra imagen. Para explicarlo. de hecho tenemos dos imágenes en este caso porque hay dos maneras de hacerlo nosotros hacemos la más segura no la más óptima y la más segura es lo siguiente a los tanques y a los healers que vamos a estar en esta posición de aquí nos va a poner una especie de marca que básicamente nos va a hacer daño y luego aparte nos va a poner como un ojo que nadie tiene que mirar al ojo y a los dps les va a poner una serie de marca que tienen que morir sí o sí y tienen que evitar mirar el ojo entonces cómo nos vamos a poner nos tenemos que poner de tal manera que a los dps les pille un área el bicho va a poner un área en el suelo y tenéis que dejar que el área os pegue aunque sea contra intuitivo y os empuje y una vez os empuje tenéis que mirar fuera de donde están los tanques y los giles porque os va a dar el ojo y tenéis que evitar que os petrifique entonces hay dos maneras de hacerlo o bien los dps al máximo rango del bicho pegando mientras que los tanques están más cerca del bicho o bien la otra forma que es esta en los cuatro dps se van al norte los que tienen el debuff se ponen más cerca del medio los tanques se quedan aquí junto con el healer y bueno básicamente aquí no hay realmente que ajustarse a ningún realmente a nada o sea van a empujar a los cuatro dps aquí al medio afuera y luego los tanques pues tienen que mirar cada uno fuera de aquí y el healer tiene que mirar hacia arriba entonces este healer tiene que mirar hacia abajo los tanques cada uno a un lado y el healer hacia arriba y es un poco pues bueno para que los dps puedan hacer un poco de daño aquí y luego volver de todas maneras como esta puede ser un poco complicada y recomiendo tener esta posición aunque sea más segura y menos óptima y es la que vamos a ver de hecho en el vídeo la vamos a ver en acción como veis se puede pegar tranquilamente al boss meramente que bueno cuando termina el universal manipulation os tenéis que ir si sois dps a que os pegue este área, os tenéis que mover ahí para que os pegue qué pasa que estas áreas estos círculos solamente van a ocurrir alrededor o al medio de quienes son los healers y los tanques por lo tanto tenemos que estar cerca del boss para que los áreas estén también cerca del boss y que los dps se puedan pegar es nada es ajustarse posiciones en party finder pues bueno se suelen poner siempre en las macros cuál es la posición de cada uno entonces va a empujarlos los va a matar pero les va a quitar el debuff que tenía luego va a poner un rayo que es un área en cada lado veis que va a explotar y además cuando empuja ojo es cuando va a explotar este debuff de aquí que es el ojito entonces cuando esté a punto de ser uno tenéis que mirar fuera del ojo en el caso de los tanques y de los healers pues bueno siempre mirad hacia el borde veis yo me ha cambiado, he mirado al borde y de hecho los dps al ser empujados también miran al borde porque si miras al medio os va a dar cualquiera de los ojos lo hemos esquivado y ahora podemos seguir pegando blight lo único que va a hacer es una mecánica del healer va a poner un debuff una especie de veneno y hay que curarlo este veneno de aquí luego eight of chaos es un tankbuster no es la gran cosa de tankbuster pero bueno tenéis que tener en cuenta que en este tankbuster no podemos estar cerca donde está el tanque porque de nuevo tiene un área veis luego me digo flame vais a tener que organizar dos grupos aunque realmente con que hayáis dos sobrevivís pero la gente normalmente organiza dos grupos a uno se va un tanque, a otro se va el otro y básicamente pues mitigamos el daño shadowflare es un ataque de área hay que mitigarlo porque pega que pasa en esta zona de aquí tenemos otra vez los meteoritos entonces como siempre un tanque se va a ir al norte otro se va a ir al sur en este caso yo de alquimio va al sur pues porque así el goombraker puede pegar dark knight puede pegar en melee mientras que yo pues estoy con reikiscard que remedio mientras tanto va a ocurrir ese área en el medio nada lo movéis a donde no moleste el resto y en este sí que conviene usar la invulnerabilidad en cierta medida porque luego va a poner una jaula a un healer hay que destruir esta jaula rápido y en los tanques aquí sobre todo el paladin pues puede usar el hallowed green o ground o como se llame porque de esta manera evitas que te hagan mucho daño y como solamente hay un healer el otro está atrapado pues conviene que no esté forzándolo a que te cure sino que cure al otro tanque porque el otro tanque le va a hacer falta imaginaos el único healer que queda si tuviera que levantar a este tanque y luego me tiene que levantar a mí si ninguno de vosotros sois paladin pues nada, recordad que aquí tenéis que usar mucha mitigación destruimos la jaula y si la destruimos a tiempo pues nada, no hay wipe y seguimos pegando acá en The Martyr va a ser otra mecánica que vamos a tener que explicar con imagen y es que vamos a tener que hacer la siguiente posición healer tanque el tanque primero luego los healer y luego los DPS todos los que no tengan una marca se van a ir a los bordes porque van a haber cuatro sitios donde va a pegar y hay cuatro áreas seguras entonces nos vamos a la del borde porque la del medio se la vamos a dejar a los que van a tener que poner unas ciertas burbujitas que van a ser tres entonces necesitan espacio para ponerla sin molestar a la party vamos a verlo ahora en acción ah bueno, antes que sea mecánica perdón, hay otra y es que nos va a poner unas especies de hielo y unas stacks entonces es muy fácil de lidiar con esta mecánica meramente hay que hacer de nuevo cuatro grupos el healer siempre va a tener una mecánica de stackeo alguien tiene que stackear con el healer y tiene que ser el tanque porque es el que no tiene el hielo los DPS van a tener hielo por lo tanto lo que nosotros hacemos es que los DPS se preposicionan para quedarse en una posición norte por ejemplo noroeste, noreste, sureste, suroeste y los tanques y los healers nos ponemos en este y oeste de tal manera que nos empuje vamos a verlo a cámara lenta veis, nos va a empujar a todos yo voy a estar junto con el healer para recibir el daño juntos y los DPS van a explotar sus hielos en posiciones anticardinal veis y luego viene Again de Abyssal Celebrant que es la que habíamos explicado va poniendo unas marcas estas marcas de tener que stackear con el resto si no tienes ninguna marca eres un DPS sin marca pues te acercas a los bordes y si eres un DPS que tiene el área por decir ciclo pues bueno te vas poniendo y te vas acercando al boss no se ve muy bien pero veis se van acercando al boss mientras va poniendo esas burbujitas esas piscinitas de oscuridad luego va a ser una mecánica aleatoria que va a ser Shadow Stream o va a ser otra entonces si es Shadow Stream vais a ver que está como poniendo aquí una bola chunga esto es un láser que va a tirar en el medio por lo tanto nos movemos fuera del medio porque si no vas a morir si sabéis más o menos coge este área y luego Pultimons Purgatory también es muy visible si no queréis saber los nombres mirad más o menos lo que está haciendo él porque es muy visible siempre la primera es una megabola aquí que significa que os va a pegar un láser en el medio y la segunda son estas especies de brazos alas lo que sea que significa que va a golpear los lados por lo tanto nos quedamos en el medio veis va a golpear los lados y además vamos a tener esta especie de área que va creciendo pero nada es muy fácil es siempre estar aquí cerca de él y este área que crece no os va a dar luego esta es la mecánica de normal y es muy fácil todos empezar a pulsar los botones como locos y si pulsas los botones como locos pues mira sobrevives se transforma el todo guay, todo chulo y ya realmente hemos llegado a la fase final que es el Enrage o Soft Enrage y esta fase realmente es muy muy facilita solamente hay que tener cuidado con estas putillas de aquí que son las Exa Flare bueno, se parecen a las Exa Flare de otras mecánicas ¿cómo funcionan? esto va a ir avanzando en una línea recta y luego además hay otras en otro lado que van a avanzar en la misma línea recta hay una forma muy muy pero que muy fácil de lidiar con ellas para que no os volváis locos y es fijaros en las que están más cerca del boss y iros a la zona segura en este caso pues si te vas aquí sería la zona segura pero si eres melee vas a perder uptime por lo tanto puedes reflejar la zona segura con una línea recta y quedarte aquí que es lo que yo voy a hacer ¿veis? yo me voy a quedar aquí porque esto va a seguir pegando y cuando explote la segunda la zona segura va a ser donde ha explotado la segunda en el medio por lo tanto nos vamos a mover aquí al medio en este caso yo no lo hice así ¿qué pasa si os toca? pues bueno, os va a poner Damage Dawn no os va a matar pero el Damage Dawn va a hacer que bueno, uno, os jodáis en el log y dos, si os toca mucho no vais a ser capaces de vencer el Enrage y por lo tanto vais a wipear a la parte luego de todas maneras vuelvo a explicar lo de las extra flared porque seguro que hay otra zona donde lo hice bien luego tenemos Gigantomaki nada, es un ataque de área hay que mitigarlo luego tenemos Quadrastake es otro ataque de área pero no tienes que realmente mitigar este ojo primero va a poner unas torres en cada lado que las tiene que coger el tanque si te puedes mitigar con algo pues mejor pues mira, usa Rampart y venga y luego después de las torres sí que va a poner un ataque muy chungo que pone un veneno bastante potente entonces sí que tienes que mitigar ese usa Reprisal, usa lo que sea porque va a poner este Bleeding y va a empezar a quitarle bastante daño a la party yo en esta run en esta run como era la segunda no use Reprisal pero luego sí que empecé a usar Reprisal aquí después del Quadrastrike para que los Heales lo tuvieran un poco más fácil Dark Current vuelven a ser estas flechitas de aquí entonces siempre os ponéis en una zona donde no estén pegando la primera y luego la zona segunda va a ser donde han explotado en el medio de donde han explotado veis porque vamos a darle para atrás un poco si te vas al medio no te va a pillar ninguna veis vas a estar seguro y realmente aquí pues vuelve a hacer Arias vuelve a hacer que el Gigantomaki vuelve a hacer el Quadrastrike otra vez las torres etcétera y luego hace un último Gigantomaki que es lo que sería el Enraise lo matáis y venga adiós Ares entonces la mecánica más difícil de esa última fase realmente es esta es la de las flechitas y bueno recordad siempre va a aparecer una flecha y va a seguir este recorrido explotando a otra paralela y luego otra por el otro lado la manera de esquivarla es este vas a la zona segura y para que no te den las del otro lado porque van a ir por este patrón te tienes que ir a donde ha explotado en el medio de donde ha explotado cualquiera de ellas yo me iba a la segunda pero te puedes ir a la primera la que sea para que no te pille siempre tienes que irte al medio donde ha explotado una no sirve que estés en el rango de línea donde estaban sino en el medio por ejemplo aquí sería una zona segura para la siguiente si hubiera una siguiente y bueno realmente ahí es donde acaba la guía no hay mucho más que explicar es tener en consideración esa última mecánica que es un poco es un poco así chunga porque claro yo he visto que ha pillado muchos de mi party y no paraban de caer en ella y no la entendían entonces siempre es buscar la zona segura y la zona segura va a ser donde explotó la anterior en el medio y bueno con eso damos por concluido la guía de Ares espero que tengáis mucha suerte tirándolo ya sea con vuestra estática con party finder también sé que he subido la guía un poco tarde pues por problemas de tiempo y demás y es muy probable que ya muchos lo habráis tirado y esta guía no os sirva pero si todavía no habéis tirado Ares pues que bueno espero que os sirva y que os sea de utilidad un saludo ¡Gracias!